y así es como consigues cáncer aquí tienes una hola muy buenas a todos ya que estamos en otro video de tu dosis de memes, si te rías me perdonas viendo aquí unos cuantos memes en directo con todos vosotros que por cierto, hoy es el retorno de alguien importante, ¿de quién? del hombre sexy que te seduce en fin, empecemos con los memes intenta romper eso con la cabeza se va a dar contra la mesa la chica está bien y se está riendo youtube, la chica se está bien y se está riendo youtube, todo el mundo se está riendo youtube, ¿te gusta cantar? solo en la ducha, ¿y hace cuánto que no cantas? porque el caso es que cantas a ver, ¿está usted lesionado? espere que le patee la cara ¿está usted bien? era para ver si reaccionaba era para ver si reaccionaba quiero decir, con este simple truco ¿sabe si alguien está fingiendo o no? ¿sabe si está inconsciente o no? ¿si grita? esto es lo de la cortina esto, el store este y el gato ahí dice mi gato aquí fingiendo su propio asesinato para que me encierren porque le he puesto la comida 5 minutos tarde es de mi uno oh, come ¿loro desbloqueado? eso te pone y tú, ¿el qué? las chicas que escupen piedras por la boca no, la verdad es que no aquí tienes una Nike, Nike, Nike una Nike con eco tienes una Nike Nike, Nike, Nike Nike, Nike y ahí las rayas estas ya se les ha ido un poco la pinza dice el brocode brocode entre bros nos apoyamos dice hola tal soy me le meto soy Susan no me acuerdo el nombre soy Susan soy la novia de Juan Juan me ha dicho que estaba contigo ¿es verdad que está contigo? Juan está aquí o sea que no y el otro sí, sí Juan está aquí conmigo claro que sí ahí apoyando a los amigos y se puede ponerse y dice sí, ahora se pone what's up y el tío imitando a su amigo what's up allá el amigo se ha extralimitado un poco en su tarea y what's up sabes que es buen amigo pero mal imitador pero lo importante es que es buen amigo donde hago directos en Twitch todas las tardes impresionantemente una plataforma que es gratis es gratis de M4 mi hija se ha ganado 110 dólares vendiendo limonadas esta tarde solo esta tarde en un día 110 dólares no dice en una tarde no en una hora resulta que la gente le daba billetes de 5 y de 10 y ella decía gracias por la propina en vez de devolverles el cambio gracias por la propina y el otro vale en fin adiós eso es un buen truco gracias por la propina cuando no quieres devolver el cambio gracias por la propina y el otro ya por la vergüenza ya no dices nada el hacedor de bolas de nieve perfecto mira que redondita chaval y en toda la cabeza eso es para algo de cocina para hacer bolas de patata de patata machacada de esta what tiktoker se rebana la cara mientras se graba un tiktok no lo ha pasado tanto como yo esperaba pero es una una chica tiktoker no sé qué estaba haciendo coge un cuchillo y empieza a ser así como por las risas pero una de esas el cuchillo el cuchillo hace así hace pam pam y una de esas se hace y se hace un corte en la frente y en la nariz hace y se corta ya misma en la frente y la nariz y sale sangre en fin ahora tengo la movida esto que me hace como que estoy cantando o algo así no espérate esto no es lo que yo estaba buscando espérate un momento estaba buscando al narrador a este sí ahora ahora sí porque mucho mejor que cantar con armonía es tener una voz que te seduce muy épico pues como mi voz pues como mi voz ¿me entiendes? como mi voz de normal a veros de la última fila los del fondo queréis darle like ya darle like ya y suscribiros venga pasad la voz a los demás a vuestros amigos me pregunto que intentaban hacer y así es como consigues cáncer pero tú sabes lo tóxico y la cantidad de mierda y de hollín y de todo que estás metiéndote en los pulmones con eso ¿eres consciente de la cantidad de de muerte y destrucción que has inhalado en ese momento? dice que si no el zodiaco eres capricornio maldita sea capricornio ¿dónde está el botón de rechazar? y nada ya está aquí ya no necesito nada más saber de ti una cosa es que como curiosidad digas ah acuario mira sois gente muy guapa calva con barba muy grande mamadísimos streamers gamers youtubers mira el horóscopo dice la verdad cierto cierto soy acuario por cierto pero si ya te lo tomas en serio para tus decisiones de la vida a lo mejor necesitas haber estudiado otra cosa o sea haber estudiado haberte leído otro tipo de libros haber aprendido otras cosas más útiles en la vida más verdades en la vida ese tipo de personas son de lo peor si eh son como los Tauros lo peor buenísimo la gente que cree los horóscopos es como los Tauros son gente que no son de fiar 16 esmeraldas una barra de pan perfectamente equilibrado como todo debería de ser en este universo es un trato totalmente justo eso si si es al revés estás de acuerdo para lo que conviene dice una niña de 8 años que está aprendiendo a programar en Python en Python y después de tener el típico error de error de syntax error y la niña dice si el ordenador sabe que he fallado en una coma ¿por qué no la añade el ordenador? y yo no lo sé o sea yo realmente no lo sé ¿no lo sé? ¿por qué? y tú pues no lo sé niña yo tampoco lo sé si el ordenador sabe que me falta eso no sé por qué no lo pone él y ya está la suciedad es así ¿eso es una pistola? yo digo perfect de cat boom explosión digo va a explotar la pistola no hace me desmonto me enroscaste mal si salen dos rayas embarazada si sale una no embarazada y tú explícame qué me ha pasado que tengo siete hijos los romanos antiguos mira lo que he hecho esto es un no me diga más es obvio no hace falta que me lo digas no hace falta ni siquiera escribir qué aparato es este los arqueólogos hoy en día desenterrando esto pero qué virga es esta pero esto que era un cenicero para meter ahí el porreto ¿qué es esto? alguien tiene una lista de todas las grandes compañías que tengan políticas marxistas porque quiero evitarlas dice todas las compañías tienen políticas marxistas marxistas desgraciadamente parece que no tenemos otra elección salvo eliminar las empresas privadas es la única forma de vencer al marxismo y está sí correcto cierto es o bueno esto tiene pinta de ser la típica conversación falsa que se montan aquí para un meme y ya está pero voy a vengar me voy a hacerte sentir el verdadero dolor está guay hecho vengándose de la silla anime style y ahora cling espérate que ha vuelto como estaba hecho en 3D está super guay hecho y luego sobre todo cuando le está pegando a la silla pero luego cuando la silla va corriendo hacia él es brutal y este pero que que dices como que oh my god eh la rana haciendo el naruto rano mira va corriendo la silla naruto ya estamos con la mierda de lo de estampar la cara de las tartas el que inventara esa tradición merece la muerte muerte por meterle una tarta en la boca hasta que se asfixie eh cristiano no 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 vale es un montaje es un montaje siu siu garrito el siu garrito vale es un montaje es que habrá estado guay hecho bueno lo de meterse la mano en el paquete y eso ya no lo sé lo del cigarrillo supongo que será un montaje lo otro ya pues a lo mejor es verdad el miedo fue inventado en 1843 la gente antes de 1843 pero aparta no es que estoy limpiando tu jaula aparta hombre y este que está pasando este no se ha enterado de que lo puedo reventar de un zarpazo dice no sé como la gente va al casino pierde miles de dólares y sigue con su vida acabo de perder 5 dólares y ya estoy pensando en volar el maldito casino con todo el mundo dentro no quizás no estás hecho para perder dinero si no estás hecho para perder dinero no vais a hacer las apuestas ni a los juegos de azar porque vais a perder dinero chicos no hagáis eso tutorial de limpiar en la alfombra de de la madre vale lo han manchado y ahora intentan seguir el vídeo que han visto en youtube de cómo quitar manchas y obviamente no va a funcionar y la madre cuando vea esa mancha en la alfombra los va a matar y ahora con quita maquillaje parece que tampoco parece que tampoco no solo vas a manchar eso sino que le vas a gastar la mitad de los potingues que tiene con agua chicos consejo de vicio el que que no manchemos no 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 tengáis hijos no tengáis hijos por favor os lo pido vamos a ir niquelao bueno más o menos lo ha quitado pero que ha gastado 400 euros en productos de maquillaje y de limpieza al final más o menos lo ha limpiado quiero decir quizá la madre nunca lo sepa hasta que vea que le faltan la mitad de las cosas del cuarto de baño por esto me gusta hacer viajes en carretera en noruega ostras que dices el váter de los dioses eso si como hay una persona paseando por ahí eh limpiate mejor el culo eh que todavía tienes un poquito ahí de ¿me entiendes? venga está bien pero siempre y cuando en el otro lado no sea para peatones mis padres cuando tenían 35 años deberíamos de tener el quinto hijo si podemos permitirnos otro y una tercera casa quizá en la playa por supuesto y por qué no yo a los 35 deberíamos de tener un quinto compañero de piso si no podemos permitirnos el no tenerlo o sea necesitamos otra persona más para acabar de pagar aquí en la habitación en la que vivimos como Júpiter nos salva hombre Júpiter con su gravedad atrae hacia él la mayoría de asteroides y desvía a muchos que irían hacia nuestra zona gracias a Júpiter seguramente la tierra sigue como sigue que puede salir mal bajando una escalera larga en bici pues ya te lo digo yo se le va a romper algo eso es el típico de oh my god se está escojonando al final no se ha caído ni nada eso sí yo creo que las articulaciones y la mitad de los huesos se le han fragmentado porque eso yo creo que la bicicleta la mitad se ha desatornillado y se ha aflojado porque eso no puede ser bueno para nada ni para los huesos ni para la bici pero oye las risas las risas eso no te lo quita nadie que puede salir mal si dejas a tus niños solos en casa no sé que tienen en la mano pero están destruyendo las baldosas el padre está grabando esto en plan de grabo esto como prueba para el juez de que mi ataque de ira asesina no fraticida sonicida homicida fue totalmente justificada mire juez vea esto y dígame que usted no los mataría y el juez inocente inocente quiero decir maten ya a esos niños matenlos dice esto podría ser una intro perfecta para un anuncio de condones y hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado y queréis más dadle a like suscribiros para no perderos otros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah